¿Qué es la opel Insignia XI? Opel Insignia XI, con un 2.0 turbo de 260 CV Opel presentará en el próximo Salón de Frankfurt, en el mes de septiembre, la primera versión deportiva de su nuevo Insignia. ¿Qué es la opel Insignia XI? Se trata de la variante XI, denominación histórica en la marca que se recupera para este modelo y que dispondrá de motores de hasta 260 CV de potencia y una estética exterior diferenciada con un kit de carrocería y llantas de 20 pulgadas. Estará a la venta en noviembre. ¿Qué es la opel Insignia XI? Los delanteros, y de neumáticos Michelin Pilot Sport 4S. ¿Qué es la opel? A la espera de que Opel pueda lanzar una versión op del propio Insignia, que se irá más allá de los 300 CV, este nuevo XI parece muy interesante por el equilibrio dinámico que parece garantizar. ¿Qué es la opel? La marca, que lo ha puesto a punto en el trazado de Nürburgring, asegura que es más rápido en esa pista que el antiguo Insignia Opel, que era más potente pero también más pesado ya que el XI es 160 kg más ligero. ¿Qué es la opel? Además, el hecho de que su motor sea un cuatro cilindro si no un V6 elimina peso sobre el eje delantero, lo que contribuye a disminuir la tendencia al subviraje. ¿Qué es la opel? El botón del ESPID desconecta por completo las ayudas electrónicas de tracción y estabilidad. El sistema de transmisión, además, es de tipo vectorial, con reparto electrónico del pare entre ambos ejes y en el que el tradicional diferencial convencional en el eje trasero se sustituye por dos embragues que pueden acelerar cada rueda trasera individualmente en fracciones de segundo, dependiendo de la situación de conducción. ¿Qué es la opel? El motor turbo de dos litros de cilindrada desarrolla 260 CV y 400 Nm de par. La marca ha homologado un consumo medio de 8,6 L barra 100 km y ha anunciado que habrá también una versión diésel con un motor de dos litros pero sin confirmar, de momento, las cifras de potencia y par ni tampoco si mantendrá la misma transmisión aunque sería lo más lógico. Como es habitual en estos casos, las modificaciones mecánicas continúan tanto en la estética como en el habitáculo. El insignia si dispondrá de unos nuevos asientos deportivos con mayor apoyo lateral con la habitual calificación de una entidad alemana que certifica que son perfectos desde el punto de vista postural para largas distancias. . Tienen, además ventilación, calefacción, masaje, laterales ajustables y reposacabezas integrados. La tapicería de cuero con logotipos XI será de serie. Este insignia será fácil de distinguir. . .